¡Suscríbete y dale like y... ¡comenta! ¡Sigue amendo! Otro día en Tilcara compramos, mirá, tres tortillas, que ahora las vamos a ver bien, de jamón y queso, 1200 pesos y hojas de coca a 300 pesos. Después vamos a probar. Y volvemos a dormir, tipo, a Salta de Capital, o a Tafi del Valle, un pueblito de Sofía del Valle, no hay de soltar. El ame y el tabeche de llamo, queso de tabra. Bebida fresca, de monada de llama. Un día. Uno de esos cosas, uno de los buqueyos que yo quiero llamar. Le va a llamar todo Purmamarca. Me va a venden tapados. Pasaron cosas en Purmamarca. Compramos unas chales y un suéter de alpaca en el mercadito. Allá está el Cerro Los Siete Colores, ahora vamos a ir. Y Dayana está fotografiando la escena. Y ahí lo vemos al señor Alejo Meneghetti. Dijo que no iba a comprar nada, pero lo vemos con un cuadro en la mano. ¿Qué boluco compra habrá hecho? ¿Qué boluco compra habrá hecho? Y siguen pasando cosas en Purmamarca. En Purmamarca nació Cerro Los Siete Colores. Es un video. Acá vimos a tres seres humanos tratándote. Es un video complicado, son medio pelatudos. No me escuché. Voy a probar el pintado. Mira, tira mi padre, chicas. Poco la boca, menito. Ya tengo un par. A ver Nachi, mostrame el menú para hoy. Un choripo nos vamos a comprar. El menudo de hoy será pan, el sanguchito con chorizo a la pomarola. No sabes que está para allá y la otra para allá, pero es eso. Me voy a traicionar ellos. Acá tenemos uno sapien tratando de poner una hornalla. Se ve medio complicado. Tranqui, he visto. ¿Me abrí la puerta? Vamos a comer, mirá. Al pie del sello, los siete colores. Ahí está la hornalla. A ver, el estudiante de gastronomía en Guadi, Argentina. Sede de Costa, Argentina. Sede de Costa, Argentina. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya mira, como te comentaba la sal. Esa canta. Qué chico. Qué rico. Qué jugador por Dios, mirá. Nah. Capo el tipo. Declaraciones. No está bueno el chorizo. No está bueno. No tenía mejor idea que subir al sello, los siete colores. Y acá estamos muertos. Allá quedó la camioneta. ¡Uu, altavista! Un chaco, un signo. Necesitamos ir arriba. ¡Ah! Ahí está la camioneta. Ahí sí quedó. Bonitísimo. Mira la vista. Ahí va la abuelita bajando. ¿Qué? Voy a caer. Y lo voy a filmar. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Acá parece que se hacen como unas ofrendas a la Pachamama. No sabemos qué bien. Hay todas las botezas mirando para abajo. Y como unos... Unos yuyos con resinas secas. Capaz que lo prenden fuego. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Y... Y acá nos vamos a hacer un cafecito de los pibes, mira. ¿Te va a Tondolka? ¡Qué jugador! Ya nos vamos para el coste de la pata. Pero mira esa... Bueno, vamos a probar hojas de coca. Porque estamos acá a 4.000 metros de altura. Se me está puñando hasta la acá. Pero como... Si la puedo abrir, la vamos a probar, ¿sí? ¡Jajaja! Vamos a ir por la ventana. ¿Sabes por qué te vinieron laurel, amigos? ¡Jajaja! 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 Yo quiero una, ¿cómo veo? ¡Jajaja! 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 Me voy a dar cuenta que si yo les voy a dar algo de los tres yo te voy a dar Yo creo que ustedes no me despacho Ay, pará que quiero grabar esto Ahí está poronga Dale, graba, graba Graba con el microd Bueno, a ver, a ver ¿Qué te voy a hacer de mi comida? ¿Qué te sé? ¿Qué te voy a hacer de mi comida? ¿Qué te voy a hacer de mi comida? ¿Qué te voy a hacer de mi comida? Son tres Acá lo llama, la llama, el chubón, la llama, la llama ¡No, palas! Te voy a hacer de esto, pelotudo Yo no sé cómo pueden comer eso, tipo Que no lo comen, lo chupan Chupan, chupan No, si lo mastican No lo mastican Capa que no se meaba, igual es muy feo Capaz que lo chupan Muerda o chupe amigo, es asqueroso No, lo mastican Como me quedaron en el cuadro que pusimos que era pintado Alejo, vamos a actualizar a la gente Alejo compro un cuadro Que supuestamente está pintado o no Sabes que debe tener una laca arriba Para darle como una textura Genios hijos de Laca Amigo no, pará Amigo, va a atornudar de vuelta y vamos a terminar abajo en el barranco Ay, pero yo que estaba atornudando yo aquí ¡Pumpe de mierda! ¡Tornudá bien! ¡Tornudá bien! ¡Tornudá bien, huevo! ¡Sabe todavía lo moco! ¡Yo, yo te arreglo! ¡Tengo apunados los huevos! ¡Tornudá bien, huevo! ¡Tornudá bien, huevo! ¡Tornudá bien, huevo! ¡Tornudá bien, huevo! Este contenido para Veto Premium, mirá Vamos a lavar la ropa en mi lavarropa cortátil Marca de los amigos de Huenca Huenco 32 litros Y me sponsoriza Hala Con bicarbonato de sol Combate el mal hólo ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Básicamente, baño la ropa ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco de fría Un poco de fría Un poco de fría Tenemos un problema con la ducha Que es una poronga ¡Ay, me quedó! ¿Tocá? ¿Qué es la patrilla? ¿Qué es la patrilla? Me voy a meterme ahí adentro bañando Aprovechá algo que... Hace 3 días que nos estábamos bañando Con agua Te pela pollo Y si abrís el agua fría Te cagas ¡No, no, no! Un real fail ¿Qué hiciste? ¿Pierde esto? No, lo pierde No pasa que la ropa absorbe mucho Porque es ropa de alta absorción, por eso ¿Te lavaste el piater? ¿Te lavaste el piater? ¡Ja, ja, ja! Es como el vino patrilla Es como el vino patrilla Yo no creo que así se lave la ropa Pero bueno Como yo no lavo ropa a mano, no lo opino ¿Qué? No entiendo Hasta el coin no lo tengo integrado A través de la porra Servicio vía de pite Y lavo la ropa a lo que hiciste ¿Cambiamos de pierna para ejercitar las dos? ¿Cambiamos? Tengo que recrear los movimientos del lavarropa Creo que algo destiñó Un burro de tiñe barro Muchos vasos Chena de campeones. Pizzas frías, papines fríos Tienes la tupacocca a ver Qué rico Fiambre recién comprado El brother Mejor